A continuación, High Knee Jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, Standing Crunch. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, Side Launch Windmill. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, Side Leg Race. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, Side Leg Race. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, Estocada Lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, Estocada Lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiempo de descanso. A continuación, golpes de puño. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, oblique twist squat. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, pasos laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. ¡Vamos! A continuación, forward calf races. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, leñador. A continuación, leñador. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, 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 ocho, nueve, diez Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tiempo de descanso! A continuación, toe tap, leg lifts. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tiempo de descanso! A continuación, plancha lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Tiempo de descanso! A continuación, plancha lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. A continuación, abdominales laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, abdominales laterales. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! A continuación, ruleta rusa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, reach through. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, plank. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Has completado con éxito todos los ejercicios! ¡Buen trabajo! Comparte este vídeo de entrenamiento con personas que creas que también deberían hacer este entrenamiento.